Atendiendo el llamado de la comunidad y con el fin de ejecutar estrategias que respaldan las acciones de control en beneficio de la ciudad, personal de la Oficina Asesora Jurídica realizó un recorrido por diferentes áreas de sesión del municipio de Valledupar. Queremos enviar un mensaje a la comunidad vallenata en el que queda en evidencia que la Oficina Asesora de Planeación está bastante preocupada por el mal uso, debido a que se le está dando al espacio público y queremos ponerlos en conocimiento que desde la Oficina hemos concluido en un 100% un inventario de todas las áreas de sesión del municipio de Valledupar. Desde la Oficina Asesora de Planeación estamos comprometidos con que los constructores nos entreguen las áreas de sesión en debida forma, tal como está establecido en la ley, bien dotadas y equipadas para el disfrute de la comunidad. Valledupar, hoy nos encontramos haciendo un recorrido en diferentes áreas de sesión del municipio, garantizando que éstas sean utilizadas en debida forma. Las visitas se hicieron por los barrios Garupal Segunda Etapa y Conjunto Residencial Citaringa, donde se evidenció que algunos habitantes han construido pisos en áreas públicas, portones para encerrar patios, tomando terrenos de sesión, como también encierro de jardines. La colaboración entre la Administración Municipal y los ciudadanos será fundamental para garantizar que estas áreas se adapten a las necesidades de la comunidad, por lo tanto, se llevarán a cabo actividades de consulta y recorridos en todo el municipio para recuperarlas y asegurar que las áreas de sesión sigan ofreciendo espacios vitales para el encuentro, la recreación y el desarrollo comunitario. Mi nombre es César Augusto Humada Mena, líder social y comunal. Por primera vez en la historia, hacemos que una jefe de planeación salga a las calles a visitar las problemáticas que existen con la ocupación indebida de las áreas de sesión y gracias a un alcalde comprometido también con la recuperación de todas estas áreas. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.